¿Qué podemos pagar al señor? Nada, ¿verdad? A él le pertenece todo. Solamente el señor dice, dame conmigo tu corazón. Y eso dice, ¿con qué te pago? ¿Eh? Gracias, palmas. ¡Me vayas! Gracias, palmas, mi bebé. Gracias, palmas, mi bebé. Gracias, palmas, mi bebé. Gracias, palmas, mi bebé. Y ya voy pronto Viviré la sanación ¿Con qué te pago El amor que no me tiene? ¿Con qué te pago El cariño que me da Y con la vida O con mi muerte Lograría Recompensarte Si yo por lo que no No me voy Eso vive Que le enseña tu corazón Me avergonzo De decir Al corredor Y me arrepiento De una linda decisión Si ahora el camino Te va para el mundo En mi piso Y ya voy pronto Viviré la sanación ¿Con qué te pago El amor que no me tiene? ¿Con qué te pago El cariño que me da? Y con la vida O con mi muerte No me haría Recompensarte Si tu amor No tiene igual Ayúdame Hoy 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 Gracias por ver el video.